Para mi princesa del alma Mil gentes corren por las calles La lluvia se aproxima, yo estoy tan lejos de ti Te necesito cerca amor, no puedo más Mientras tú estés aquí, con un soplo de ti, yo seré feliz Y es que no puedo olvidarte, no, no quiero recordarte Pero ya es demasiado tarde, me enamoro de ti Mi corazón latiendo veinte millas Sin llegar a ti, la tarde se muere Mi corazón crece si te tengo junto a mí Y aunque la gente no dejó de correr La gran ciudad empieza a enloquecer Se habrán dado cuenta por mis ojos Que solo te quiero a ti Y es que no puedo olvidarte, no, no quiero recordarte Pero ya es demasiado tarde, me enamoro de ti Y es que no puedo olvidarte, no, no quiero recordarte Pero ya es demasiado tarde, me enamoro de ti Me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro de ti Me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro de ti